Tiene un perno ahí en la mitad, como para que no haga esto. Y una columna, la forma de estos ocho módiles, que es las que van con estas serchas. Que ustedes, lo que les decía ahorita, miren que esto no está enfrentado a ninguna parte. Ese escudo metálico que hay, eso no está sosteniendo nada. Eso es parte de otras cosas.